Las historias que esconden los hospitales son el secreto mejor guardado de sus residentes. Angustia, felicidad, miedo y dolor son algunas de las sensaciones que experimentan quienes rondan por estos sitios. Aunque los nosocomios estén destinados a curar, no siempre es posible, pues a veces quienes dedican su vida a servir pueden acabar con la propia. Así como sucedió con Margarita. Delgada, cabello negro y rizado, estatura promedio, con su uniforme impecable. Es como podríamos describir a Margarita, una enfermera quien después de muerta Continuó sirviendo a sus pacientes. Quienes conocieron a Margarita la señalaban como una mujer dedicada a su trabajo y a quien no le importaba hacer largos turnos por mantener atendidos a sus pacientes. También mencionan que era una mujer casada, aunque sin hijos. Esto le permitía pasar la mayor parte de sus días con pacientes que se debatían entre la vida y la muerte. Sus largas horas en el piso 7 llevaron a que su matrimonio enfermara. El descuido y abandono total a su pareja terminaron por fracturar su relación. Su esposo decidió abandonarla. Su fallido matrimonio la llevó a querer cobrar venganza hacia lo que más amaba y ahora odiaba, su trabajo y sus pacientes. Durante los próximos 10 años, Margarita se encargó de cobrarle a sus pacientes cada una de sus lágrimas y el fracaso de su relación. Si ella sufría, todos sufrirían. Con años de experiencia, Margarita conocía el tratamiento que debían llevar a sus pacientes. Así como también los medicamentos que los llevarían a padecer un infierno, como ella lo vivía. Extrañas muertes rodeaban al nosocomio. Y aunque muchos no se explicaban los repentinos fallecimientos, Margarita seguía con su plan. Vengar su matrimonio. Convencida que eran los pacientes los culpables de su soledad, por entregar su vida a ellos, Margarita convirtió el pasillo 7 en un infierno. Su infierno. Hasta que fue descubierta. Los gritos desesperados de un paciente fueron los que alertaron a los colegas de los atroces actos que Margarita realizó por años. Quedó expuesta por los lamentos de su paciente, quien pedía auxilio con tan solo verla. La locura llevó a Margarita a encerrarse en uno de los almacenes del hospital. ¿Dónde decidió suicidarse? Pero este no era su fin. Después de muerta, hay quienes aseguran la han visto deambular por el pasillo 7 de la clínica 25. Incluso, se ha llegado a rumorar que sigue suministrando misteriosas dosis en pacientes que poco después ven la muerte. Estas misteriosas muertes llevaron a los médicos a clausurar toda habitación del pasillo 7. La historia no se podía repetir. Los escalofríos recorren el cuervo de quien pone un pie en el territorio de Margarita. Nadie se atreve a estar ahí. Años más tarde, el hospital decidió reanudar toda actividad en dicho piso. Hay quienes aseguran haber visto en varias ocasiones a la planchada como también se le conoce a Margarita. Los hospitales guardan algunas de las más perturbadoras historias que médicos y enfermeras han protagonizado. Ellos pasan días y largas noches cuidando a sus pacientes. aunque no siempre con las mejores intenciones. Dicen que el tiempo todo lo cura. No creo que este es el caso, pues será imposible borrar lo que aquellas paredes atestiguaron. No. 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 Gracias por ver el video.